Música Las facultades de educación de las universidades tenemos como misión fundamental la formación inicial y continua de profesores. Nosotros tenemos ese compromiso y nuestra preocupación fundamental es establecer relaciones entre las políticas públicas, las políticas que se aplican desde los gobiernos a la educación en Chile y fundamentalmente ese es el aspecto que nos preocupa básicamente a nosotros. Es el tema de los currículos escolares, las necesidades de los sistemas educacionales en relación a las temáticas. Hoy día estamos justamente discutiendo los nuevos estándares para la educación media y eso también ha traído una serie de preocupaciones de todos los actores que estamos involucrados en la temática. Lo que nosotros queremos hacer es que podamos a lo mejor lograr que el Ministerio entienda que tenemos que tener un espacio para discutir más estos temas porque no solamente es la declaración de cómo va a ser un currículum o lo que se pretende sino cómo se implementa de manera equitativa y con las mismas oportunidades para todos los niños, niñas y estudiantes de enseñanza media en las comunas y en una comuna pequeña. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ofrecer, por ejemplo, los mismos cursos obligatorios y los optativos en una comuna que tiene 10.000 habitantes a una que tiene 200.000 habitantes? ¿Cómo nosotros podemos implementarlo? ¿Cómo donde hay solo una escuela o donde hay grupos etereogéneos de niños? ¿Cómo la calidad de lo que nosotros vamos a ofrecer o lo que pretende hacer esta reforma se va a instalar allí? No hay un plan con respecto a eso y a mí me parece que por eso hay que repensar esta situación y volver a hacer una buena propuesta con respecto a ella. El poder político ha establecido el modelo de hombre que quiere y el modelo de hombre es para un sistema económico. Y muchos de los actores, como en el caso nuestro, no estamos de acuerdo con el modelo porque nosotros no queremos un modelo que pretenda solamente hacer hombres eficientes, sino que también queremos que sean hombres pensantes. Entonces, las ciencias sociales y la humanidad no pueden quedar fuera, ni las artes ni la educación física pueden quedar aparte de la educación. son parte de la formación de las personas integrales en la azotea. Lo que nosotros tenemos que discutir y pensar y reflexionar sobre cuál es ese profesor que necesita, esa profesora, ese maestro, esa maestra, esa educadora que necesita Chile hoy día, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene o qué es lo que nosotros queremos formar como niño y niña en Chile? Y en eso yo creo que a veces he estado como desarticulado y a mí me parece que ese es un tema que hay que integrarlo, ¿no? ¿Qué Chile queremos? Pero ¿qué Chile queremos a través de las personas que queremos formar en nuestro país? Es muy importante que nos pongamos de acuerdo también y reflexionemos, vamos a debatir sobre cuál es el modelo de formación que estamos utilizando para justamente los futuros profesores y cuál va a ser la importancia que esto tiene en el desarrollo de las nuevas generaciones, cómo estos profesores van a llegar a la aula y van a poder formar al ciudadano que queremos, al nuevo ciudadano chileno. ¡Gracias!